hola qué tal cómo estás hoy vengo con un vídeo con una secuencia un poco bueno que cuesta aceptar simplemente pero yo sé que vosotros como yo que nos estamos trabajando vamos a aceptarla y la vamos a abrazar para mejorar nuestra vida y la de los demás porque no somos prósperos bueno te voy a hablar hoy de una emoción que no nos gusta como te decía pero que sentimos todos y esa emoción es la culpable de que no seamos prósperos sí sí una emoción parece mentira verdad cuál es esa emoción la envidia la envidia es aquello que sientes por miedo a sentir que eres menos pero en realidad no eres tú quien lo está sintiendo sino tu ego cuando la envidia se apodera de ti estás procurando que tu vida no se empobrezca pero a la vez estás evitando que no se enriquezca evitas que el que la prosperidad llegue a ti y te quedas sin crecer tu esencia verdadera tiene claro que nada te puede hacer ser menos porque eres completo y perfecto pero tu ego se siente pequeño y vacío cuando siente que otro tiene un logro que o bien tú deseabas o bien simplemente sea el que sea te hace sentir que tú no estás consiguiendo los tuyos de acuerdo te crees incapaz de conseguir lo que tú deseas y en ese momento deseas que ese otro individuo no consiga lo suyo eso es la envidia si dejamos a un lado el ego y nos centramos en la unidad todo lo que consigan los demás en realidad lo estaré consiguiendo yo y viceversa por lo tanto ganaremos todos y por lo tanto si dejo de estar y de sentirme amenazado y me alegro de los logros ajenos pronto esa energía llenará mi vida y yo también conseguiré todo aquello que deseo porque eso será lo que estoy emanando y no estaré bloqueando la prosperidad en mi vida porque estaré diciéndole al universo cómo me alegro de que a todo el mundo le vaya bien y de porque además sé que hay para todos y que yo pronto conseguiré mi parte del pastel porque hay para todos vale según grabó hoy en su libro de secuencias numéricas para la armonización psicológica la envidia tiene una secuencia que te voy a dejar al final del vídeo para que la uses y la consideras necesaria y tiene esta definición dice así envidia manifestación de la motivación del logro cuando alguien de manera real o ilusoria consigue ventajas por las que adquisición de beneficios sociales bienes materiales éxito estatus cualidades personales y las percibe el sujeto en este caso tú como una amenaza al valor del ego acompañado por las sensaciones y acciones afectivas eso es lo que dice grabó hoy sobre la envidia a partir de ahora cada vez que sientas una punzada en tu corazón simplemente sea amable contigo dite que estás aprendiendo alégrate por esa persona aunque sea una alegría sólo de puertas para afuera de momento y usa la secuencia para liberarte de eso que estás sintiendo y atraer mucha luz y prosperidad a tu vida venga que vamos a desbloquearnos deja de bloquear y de y de y de y de no dejar entrar la prosperidad y libérate de la envidia si es que la siente es y vamos a trabajar con ella para ti para mí y para la macro salvación un beso espero que te haya gustado el libro el libro digo el libro también el libro que grabó hoy el vídeo si te ha gustado por favor compártelo suscríbete a nuestro canal y recuerda que puedes unirte tenemos un canal de miembros donde hay vídeos cada mes y un montón de ventajas para todos aquellos que os habéis hecho miembros premium básico u oro para aprender más y y más de continuo bueno aquí os dejo ya y espero que paséis una maravillosa semana os de viernes chao y 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